¿Tú y yo, Nishimiya, podemos... ser amigos? ¿Amigos? ¿Eres amigo de una chica a la que acosabas en el colegio? Quiero que... Nishimiya se quiera a sí misma. ¡Me... ¡Ella! ¿La luna? Es una palabra muy simple, pero no pude entender lo que me decía. Oye, Nishimiya, yo... Me gustaría que me ayudaras a vivir. ¡Nishimiya! ¡Soko! ¡No! 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 ¡No!